¿Cómo se dio el acercamiento con Tigres? ¿En qué momento se dio para que usted llegara a este Club Pelín? Bueno, lo más importante es que me ha sorprendido, sinceramente. No lo esperaba, pero después de tener el acercamiento, como ha dicho, pues me he sentido muy reconocido, para decirlo así, porque yo sé que es una de las preguntas que sigue, ¿no? La final y perder la final, lo duro que fue para nosotros. Bueno, ahora parece ser que todo este trabajo ha sido reconocido, y no solamente en el primer torneo, sino en el siguiente. Así que, entendiendo las circunstancias que había, yo creo que las cosas se han ido cerrando muy rápido, obviamente por el interés de las dos partes, y estoy muy contento, ilusionado de estar aquí, con muchas ganas de ganarme a la afición, a los jugadores, y a todos los que están tan apasionados por este equipo, y con gran tradición y gran historia, desde luego. ¿Con qué te has encontrado? ¿Con qué corte de jugadores ves en Tigres? Yo veo, y esto no pienso para halagar a nadie, ¿vale? Yo creo que el que es bueno sabe que es bueno, yo no voy a decirle a los jugadores que son buenos, porque lo son, y que tengan experiencia, y que son ganadores. Lo que sí digo es que yo no he visto a un ganador que se canse de ganar, y esto simplemente lo recuerdo, porque creo que es importante entender que lo que tenemos enfrente de nosotros es algo que nos tiene que automáticamente animar a dar y trabajar para conseguir todavía la mejor versión de lo que ya se ha conseguido hasta ahora. Y trabajar en este objetivo es nuestra tarea principal, motivar, dirigir y guiar hasta conseguir el objetivo principal, que es despertar el Tigre, ¿no? Despertar desde dentro, ¿no? A todos los que se identifican así. ¿La directiva te ha comunicado que ya sea por cuestión de contrato, salida de alguien? ¿Tiene que salir algún jugador? No, en este momento sí hemos hablado, pero no hemos hablado de las salidas, sí hemos hablado de la situación de cada jugador, y creo que tenemos ahora un tiempo para que mi cuerpo y todos asesoremos la situación, porque yo hablo así de claro, simplemente porque es un hecho, ¿no? En un equipo siempre hay gente que quiere estar, tiene estatus, hay gente que quiere mejorar su estatus y su aportación al equipo, y hay gente que se quiere ir. De momento no tenemos un ejemplo de alguien claro que se quiere ir, pero sí de todos que quieren mejorar su estatus. Y eso es bueno, creo que eso nos va a ayudar a incrementar la competición, por lo tanto, subir el nivel del equipo. Pero a lo que voy es, todos lo discutimos internamente. ¿La directiva te ha dado cartera libre para refuerzos? ¿Te ha dicho lo que necesitas, qué quieres? ¿O estos son los refuerzos que teníamos en cartera? Con total transparencia, ¿no? La directiva está abierta a ayudar o aportar, mejor dicho, todo lo que se necesita, incluido alguna incorporación. Pero yo lo que quiero decir es, yo primero trabajo con el grupo que tengo, me enfoco a esto, soy inclusivo. Quiero sacar, como usted dijo, el jugo a todos. No quiero invitar a nadie a irse, no quiero descartar a nadie. Yo creo que en esta plantilla hay muchísimo potencial y la comunicación con la directiva para mí es fundamental para determinar en estos días cuál es el paso adecuado que necesitamos tomar. ¿Belko viene a los Tigres a imponer su estilo o va a ser parte de una adaptación por llegar de repente ya con el tiempo encima y de una plantilla que tiene ya muchos años junta? Yo, la palabra que voy a utilizar con cuidado es la evolución. Creo que voy a decir qué voy a traer, ¿no? ¿Con qué vengo? Es fútbol atractivo, que creo que ya existe, ¿no? Entonces, ahí vamos bien. Fútbol ofensivo, sí. Fútbol que va a animar a la afición, también. ¿Fútbol con muchas llegadas al área? Probablemente sí. Ahora quiero evolucionar ese aspecto, ese aspecto de llegadas al área, porque creo que llegando a las áreas conseguimos, sobre todo, encender el volcán, encender la afición. Con esas oportunidades vamos a tener posibilidades de marcar más goles, posibilidades de ganar más balones en el campo contrario, mucho más balones al área rival y balón parado, ¿no? Y todo esto lleva a un fútbol atractivo, según mi punto de vista. Cuanto más estemos cerca de la portería y lo repetimos, mejor. Pero sin olvidarse de la defensa, sin olvidarse de cómo traer el balón al campo contrario. Creo que todo esto existe donde veo la posibilidad de mejora, es en los patrones de entrada al área. ¿Aquella final que se pierde? ¿Y si se siente hasta cierto punto responsable de esa cuestión de la ventaja, de los cambios? No sé, esa es mi pregunta, profe, de ese tema de la China. Yo, mira, no tengo ningún problema decir que completamente me siento responsable. Asumo total, total culpa de esa pérdida por algunos errores que he cometido yo en cuanto a nivel estratégico. Sinceramente, esto no es la primera vez que lo digo. Lo he dicho en la primera oportunidad que tuve después de la final de hacerlo. No tengo ningún problema de reconocerlo. Pero no porque no me duele, sino porque soy así. Y del lado del dolor, hablando de esto, me provoca mucha angustia y muchísimo ardor. Lo que sí he buscado es mejorar, aprender. Yo, sinceramente, supe a los dos minutos que me había equivocado en el juego. Y eso se lo dije a los jugadores en el vestuario, nada más acabar en frente de todos. Al frente del dueño, a Mauri, dirección deportiva. Y sí que los jugadores me han venido también a decir que ellos, darme el apoyo, para decirlo así. Y ha sido un momento muy duro. Y sé que con esto mucha gente disfruta verme así. Pero bueno, felicité, igual que felicito ahora, a los Tigres. A Robert también, a su cuerpo técnico, de conseguir dar la vuelta a un partido que teníamos bien encaminado, pero no ganado. El Mundial Sub-20 que ganó, ¿qué significó? Significó a nivel personal y a nivel de nuestro país, la mayor alegría del fútbol serbio. De un país pequeño, con muchísima pasión, muchísima historia también nacional, pero muchísima pasión por el fútbol. Pero es una pasión también que está mezclada con dolor. Y eso ha provocado, me ha provocado mucha emoción. ¡Gracias!